Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal y les traigo otro video. Sé que esta semana no he podido subir video seguido, pero regresé. Antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los 1500 suscriptores. Esto es por ustedes y para ustedes. El tema de esta semana, como ven acá abajito, es robos y ladrones. Y estoy seguro que ustedes les han robado o han sido testigos de un robo. Y hay veces que uno está por la calle caminando tranquilamente y ve algo medio raro y se asusta. Gracias por ver el video. ¡Ya, ya, ya! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Idiota! Incluso es tanto el miedo que te juegas terror psicológico y piensas que te van a robar. ¡No, no, no! ¡Por favor, me compre a ir! ¡Por favor, loco! ¡Es por abanderado! ¡Por favor, no me quites! ¡Ya! Oye, mi hijo, de repente no tendrás que me cambies al falcao. Y lamentablemente estoy seguro que en tu colegio, universidad, escuela, jardín, trabajo, lo que sea, te ha tocado un compañero amigo del ajeno, ladrón o short. Y en la casa ya. ¡Verdad! Profe, buenas tardes, Vera. Sabe que dejé mi teléfono acá, entonces yo me estoy regresando a la casa y quería llamarle a mi mamá, entonces me di cuenta que no está. Profe, no sé si usted ha visto mi teléfono por si acaso. Sabe que yo no he visto nada, pero... El último muchacho que salió fue ese tipo nuevo... ¡Frixon! Dicen que... Le hace al robo o algo así. ¡Chuc, champi, reloj! ¡Frixon! ¡Vamos a buscarlo! ¡Frixon! ¿Qué sucede, Vera? ¿Qué le pasa? ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj le robé? ¡No, nunca dije ningún reloj! ¡Ya, ya tenga, vea, se vea, no sea sapo, váyase, váyase, váyase aquí! ¡No sea sapo, ya, váyase, váyase, váyase! ¡Pondrame diez! ¡Hasta luego, muchachita! ¡No, profe! ¿Y vos qué? ¿Qué pasa con vos? ¡Discúlpame! No me grites, Frixon, Vera, o sea, lo que pasó es que yo estaba regresando a mi casa para ir a... regresando a mi casa, entonces, o sea, meto la mano para llamarle a mi mamá. Espera, 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 discúlpame, pero perdóname, compañero. ¿Estás diciendo que yo soy ladrón? ¡No, no, no! ¡Estás diciendo que yo soy ladrón! ¡Frixon, no te he dicho! ¡Discúlpame, yo podré ser de Pueblo Bajo, podré ser pobre, podré ser ladrón! ¡No, ladrón no! Podré haber estudiado en la Universidad de Ladrones de acá de Crito, podré haberme graduado con honores, haber hecho una tesis, defenderle frente al patucho Rigoberto y salir con honores de mi promoción. Podré tener mi negocio con mis tíos de robo a mano armada a domicilio, pero jamás, jamás yo voy a ser un ladrón. ¡Discúlpame, pero perdóname, yo no voy a ser semejante barbaridad! ¡Toma tu celular! No les puedo mentir, también los políticos pueden ser ladrones. ¡Yo sí comprometo al patrón, techo, empleo y más robo! ¡No, robo, no! ¡No, no, 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 mentira! Pero en serio sí pasan robos a gran escala, robos a la nación, y es algo como esto. ¡Tres! ¡Tres! ¡Calma, compañeros! ¡Aquí está su presidente! ¡No va a dejar que a los mismos de siempre vengan a des... ¿Por qué usted es el señor Richard Salazar? Sí, pero ¿qué hacen en mi caso? Por favor, estoy grabando en mi... Eso no importa aquí. ¿Qué hacen en mi caso? ¿Sabe lo que le hacemos a los que se meten con el presidente? ¿Sabe lo que es usted? ¡Un desestabilizador! ¿Sabe lo que le hacemos a los que se meten con el presidente? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Apágame eso! ¡Apágame eso! ¡¿Cómo se apaga esto?! El gobierno de la república del... Ecuador, estúpido. Del Ecuador es el gobierno más justo. No hay robo en su gobierno. ¡Várate, várate, várate! ¡Ya, ya, ya! ¡Me duele! ¡Ya, ya, ya! Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si os hayan sacado una sonrisa, dejo el canal de Diego y la de la descripción para que vean sus videos. Y bueno, suscríbanse, compartanlo y agárdenme sus favoritos. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no! 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 ¡No, no!